Música Por eso nos encontramos en San Francisco de Macoré en el día de hoy buscando la notificación de dicha sentencia, digo de dichos recursos para uno verificar que es lo que está apelando el Ministerio Público, si tiene alguna apelación contra Marlon, me imagino que debe ser contra Marlon y nada más, pero como ellos deben tener su proceso contra Marlon medio escabroso en el sentido de que el tribunal varió la calificación jurídica, hay que verificar si en realidad lo establecieron como parte del recurso de apelación. ¿Cómo estarían ustedes entonces depositando su respectivo recurso de apelación y qué contendrá en resumen este recurso? El recurso de apelación será depositado en el día de mañana, son básicamente tres puntos, un primer punto respecto a la calificación jurídica, porque entendemos que no hay actos de tortura barbarie, un segundo punto que es el que siempre hemos usado en el tribunal, la falta de una formulación precisa de cargos y un tercer punto que es en cuanto a la pena. Básicamente ese es nuestro recurso. Ricardo Aureña, usted estaba en discusión que de ir a un recurso de apelación estaría reduciendo la pena de Marlin Martínez de cinco a dos. Dejen ser reducidas las dos penas, porque es que no hay el golpe de tortura barbarie ahí. No se comprobó los actos de tortura barbarie, como no se comprobó ningún otro hecho, pero bueno, vamos a decir que vamos a dejarle al tribunal el homicidio, que ellos decidan ser homicidio voluntario o involuntario, pero no hay actos de tortura barbarie en cuanto a Marlin. En cuanto a Marlin, ustedes lo vieron. Hay una sentencia que es excesiva, aunque es de valor la sentencia, y creemos que tampoco, porque ella era una cómplice de ocultamiento de cadáveres, serían seis meses.